Hoy no se pierdan en la jugada olímpica Todo acerca de la histórica final del tri frente a Brasil El resumen y el análisis Además, la participación de nuestros atletas en clavados y taekwondo Y lo más divertido de los juegos ¡Vengo a pesejar tu ingrito este! La jugada olímpica, este sábado por el Canal de las Estrellas